¡Suscríbete al canal! 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 10 mil 621, se vendió allá en la Ciudad de México, la suerte se nos fue y un segundo premio para el billete 36 mil 805, 36 mil 805 con 600 mil pesos, así que reintegros en uno y en cinco, es lo que, es lo que, los resultados de la Lotería Nacional. Son las dos de la tarde, ya con 10 minutos, 2 con 10, la temperatura en la Ciudad de Piedras Negras, 24 centígrados, ahí están los datos que necesitamos para este fin de semana, le agradezco a la gente que de inmediato activa los centros de mensajes, hay imágenes que desde temprano, usted nos comparte tanto en el centro de mensajes de radio, como en el de televisión, de cómo es que se encuentra la Ciudad de Piedras Negras, en cuanto a las lluvias, al nivel de las lluvias, mire, nos envían una imagen al de radio y nos dicen, incluso es un pequeño video, nos dice, así están las calles en Acoros 2, así están las calles en Acoros 2 y nos comparte este video que le agradezco mucho, que se toman el tiempo también de tener guardado, o de tener la constancia en video de cómo se encuentran las lluvias. Otro video también nos dice, nos dice esta persona, el seguro contra desastres sí cubre grietas, porque yo vivo en Hacienda de Luna y la humedad ha removido la tierra y provocado grietas y hundimientos del piso, y entra agua abajo del piso, le envío fotos, este lo tiene que ver Infonavit, y el de los muebles y su vivienda, ese lo tiene que ver el de seguro contra contingencias. Vamos a ver cómo se encuentra el caudal de Río Escondido, ¿verdad? Ahí está mi compañero Mario Alvarado, en vivo. Mario, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Nidia, buenas tardes a la audiencia de Super Channel 2, y como bien lo comentan, nos encontramos en la colonia Villa de Fuente, ya supervisando el, pues, ahora ya, el río escondido, antes de un charco, se convirtió rápidamente en un río bastante, pues, peligroso, ya, ya vemos, pues, el caudal está bastante crecido, es una situación de, para no alarmarse, Nidia, pero sí es de estarse monitoreando la situación del río escondido. Voy a acercarme un poco más, Nidia, para que vean que ya el nivel del agua alcanzó las primeras bancas, pues, que están aquí, bancas públicas, ya está sobre el nivel, es cuestión de tiempo, para que continúe, pues, subiendo el nivel del agua, está bastante peligroso, Nidia, y obviamente vamos a estar supervisando, ya sabemos que a lo largo de todo este sábado ha estado lloviendo, pues, sin parar en la ciudad de Piedras Negra, y tanto Protección Civil como el mismo municipio están muy, muy pendientes, están monitoreando en todo momento, tanto los arroyos como los ríos de la ciudad, ahí, como te muestro, pues, está bastante crecido, Nidia, ahora sí, el río ya no está tan escondido, está con bastante caudal de agua, y bueno, pues, esperemos que el nivel se mantenga en uno que sea controlado, y que no alerte a la población de Villa de Fuente, pero lo que sí te puedo comentar, Nidia, es que de momento, al menos, ya subió tres metros, estaba totalmente seco hace algunas semanas, y ahorita, como te comento, y como te puedo mostrar en la imagen, ya prácticamente está alcanzando los juegos que se encuentran aquí, los juegos para los niños, ya es cuestión de algunos metros para que llegue el nivel del agua aquí en el río escondido. Mario, ¿hay alguna persona ahí de Protección Civil, alguna autoridad prohibiendo el paso, el acceso? De momento no, Nidia, pero nosotros estamos, como te comento, supervisando esta situación, porque la gente de Villa de Fuente nos estaba haciendo el comentario de que, oye, ¿sabes qué? El nivel del agua está preocupante, ¿qué está pasando en Villa de Fuente? Y bueno, nosotros acudimos para mostrarles las imágenes, y obviamente, invitar a la ciudadanía a que esté muy pendiente tanto de los espacios de Radio Soca, las noticias, los noticieros de Super Channel 12, por si hay alguna noticia de última hora que informarles, lo, pues, se enteren de un medio confiable. Perfecto, ahí están las imágenes, son más que evidentes, Mario, te agradecemos el reporte, y las imágenes, te digo, que nos dan una idea de cómo se encuentra el río escondido en este momento, cuando son las 2 de la tarde, ya con 14 minutos. Gracias, Mario, gracias, buenas tardes. Buenas tardes, Nidia. Y compañero Mario Alvarado en vivo en el caudal del río, pues, a unos metros ya del caudal del río escondido. Le agradezco también a la gente que está enviándonos sus videos, son varios videos en este momento, así nos está yendo acá en la calle Hacienda, en la calle Santiago Treviño. Otro mensaje también, otro video nos llega sobre cómo se encuentran, mire, van llegando en este momento, y vamos a tratar de darle espacio en la calle, dice, en la calle, en las calles de la Coros, en la Coros 2. Luego, hay otro mensaje que nos dice sobre, este video, dice, es calle Juan de la Barrera, esta que va por el Cebetis y que topa, o que termina ya en Villas del Carmen, en año 2000, dice, calle Endrino, año 2000, así está. Y sí, de verdad, anegadas las calles de la ciudad de Piedras Negras, no solamente Hacienda, o Argentinas, o Malvinas, no, también en la otra parte, Villas del Carmen, fraccionamiento año 2000, hay algunos vados y ya se están presentando ligeras, pero ahí hay inundaciones ya. Son las 2 de la tarde con 15 minutos, vamos a regresar con más imágenes, pero también lo que sucedió en Ciudad Acuña al volver de esta pausa. Yo tuve a mi niño a los 14 años, por ser menor de edad fue de alto riesgo, riesgo de que uno de los dos o los dos llegáramos a fallecer. No tenía el apoyo del papá de mi niño, los ingresos no nos alcanzaban, me alejé de mis amigos, de mis amigas, mis estudios, los detuve completamente porque ya no pude. La vida de mamá adolescente es un poco complicada. Tú sí puedes prevenir los riesgos y complicaciones del embarazo adolescente. Infórmate. Secretaría de Salud. Gobierno de la República. Nuoderm. Dermatología clínica y estética. Enfermedades de piel, pelo y uñas. Tratamientos para problemas de acné, vitíligo, verrugas, lunares, hongos en pies y uñas. Detección de cáncer de la piel. Procedimientos que te ayudan a lucir más hermosa como faciales, criolipólisis, depilación, microdermoabrasión con punta diamante y más. Su piel está en buenas manos con la doctora Adriana González Santos. Comuníquese al 7820601. Nuoderm. Dermatología clínica y estética. Ubicada en la clínica de especialistas. Si tú tienes un reporte que dar, denuncia Ciudadana o Servicio Social. Manda un mensaje o también WhatsApp al 878 y después. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mensaje allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, llamo allá. Haz tu reporte, denuncia y te mandaremos a nuestro reportero urbano. Centro de mensajes de Radio Zócalo Noticias. Cada vez más cerca de ti. Radio Zócalo Noticias. 8, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estamos de regreso, son las 2 de la tarde con 18 minutos. Agradezco a quienes nos están enviando imágenes, imágenes, imágenes. Estamos saturados, pero gracias porque nos están dando cuenta de lo que sucede. Hay una persona incluso que nos denuncia. Vivo en la Colonia Argentinas. Un vecino de atrás, su techo tiene desagüe para mi lado. Aparte le hizo agujeros para que se salga el agua de su patio. Sí, el problema es que va hacia la mía. ¿Qué puedo hacer? Pues denunciarlo ante protección civil porque le está ocasionando un daño. Su casa se desagua, se desfoga el agua de lluvia, pero en su casa, en la suya, imagínense cómo está. Las 2 de la tarde con 18 minutos. Vamos al saldo hasta el momento. Empezó a llover a las 5 de la mañana aproximadamente. Y en este momento le agradezco su tiempo para Grupo Zócalo, para Radio Zócalo y Super Channel. De el comandante Francisco Contreras Obregón, director de protección civil y bomberos. ¿Cómo está comandante? Buenas tardes. Bien, buenas tardes, dirigidos. Efectivamente, pasadita a las 5 de la mañana. Bueno, pues empezó la precipitación. Ya lo dábamos cuenta por las redes sociales de la cuenta oficial. De la cuenta oficial de la oficina civil. De ligeras a moderadas y algunas más intensas. Nos hemos dado a la tarea por instrucciones de la licenciada Zona Villarreal a hacer unos recorridos. De hecho, le acompañamos el comisario y su servidor, así como el secretario del ayuntamiento. Y bueno, pues sobre todo por el bordo norte, que pues habíamos tenido por ahí una ruptura. Afortunadamente ha corrido bien. Sí, la gente de alguna manera con temor. Ahí nos topamos ahí. Nos encontramos a mucha gente sobre los puentes que también estaban checándolas. También fuimos al sector Malvinas. Pues ahí traemos un poco menos de 50 centímetros. Dio también la licenciada instrucciones para poder llevarles ahí despensas. Es gente que se subemplea en las calles y por supuesto que no van a salir a trabajar. Entonces, pues ya les llevamos unas despensas, aguas, toallas sanitarias, pañales para los bebés. Y bueno, pues seguimos efectuando recorridos desplegados en el Departamento de Protección Civil y Bomberos en coordinación con la Policía Municipal y la Secretaría de la Defensa. Bueno, pues estamos haciendo los recorridos sobre todo en las colonias, en las seis colonias que más que afectaron el día martes 4. Porque bueno, pues se saturó de alguna manera el suelo y pues tenemos importantes acumulaciones de agua. Comandante, ahora no solamente, digo, sí, sí vimos ahí que estaba con las autoridades, con el secretario del ayuntamiento, el secretario, el director, perdón, de Seguridad Pública. Los vimos en este recorrido por diferentes puntos de la ciudad. Les preocupa esa parte, pero ahora el agua está provocando también algunas acumulaciones de agua o algunos arroyos que se han crecido en otros puntos de la ciudad, comandante. Sí, definitivamente. De hecho, se generalizó por llamarlo de alguna manera la lluvia. Se nos cargó el primavera. Tuvimos algo de problemas ahí en la Vista Hermosa. Bueno, pues ahí donde cruza las Américas, se cerró, se cerró preventivamente en 18 se encuentra por espacios de un rato, así como el cruce de Mar Muerto, Mar de Cortés, perdón, y Armando Treviño. Pero bueno, después se restableció el flujo vehicular. Bueno, efectivamente, esa es otra de las cosas que pudiéramos presentar. Hay que recordar que tenemos escurrimientos muy importantes por los tres arroyos. La calle Periodistas tuvimos dos vehículos varados. Afortunadamente, bueno, pues llegamos a tiempo y pudimos sacarnos. Pero nos preocupa eso, así como el río escondido, lo estamos monitoreando con los compañeros del municipio de Zaragoza, que el director de ese municipio se fue a las partes más altas y por allá nos ha llovido aproximadamente 5 pulgadas, que es lo que se está reflejando en el río escondido. Afortunadamente, también va sobre su cajón, sobre su cauce. No hemos tenido mayor problema. Sí, a las casas que están muy cerquita del río escondido, pero no hemos tenido mayor problema. Los tres afluentes que vienen y descargan, los cuatro que vienen y descargan al río Bravo, bueno, pues todos traen suficiente agua, ¿no? Este es el arroyo de las vacas, el río San Diego, San Rodrigo, y bueno, pues aquí el San Antonio que se convierte luego en el río escondido, que luego se va por las asuntas al río Bravo. Se cargó más el río Bravo, pero afortunadamente, como insisto, no hemos tenido mayor problema ni desbordamiento de esos ríos. Efectivamente. Entonces, hasta este momento, hasta las 2 de la tarde, 2.23, ¿cuánto ha llovido, comandante? Nosotros en los registros que tenemos es pulgada y media. Pulgada y media nada más. Es lo que llevamos, sí. Es lo que lo llevamos, pero bueno, pues como ya está, ahora sí que nos está lloviendo sobrebujado. Sobrebujado, efectivamente, sí. Y sin descanso, sin descanso desde el lunes en la madrugada, comandante. Sí, hombre, pero bueno, pues ahí contentos con la gente de alguna manera, porque pues nos ha facilitado ayudarnos a la gente. Y bueno, pues nosotros estamos en los teléfonos. Sabemos que hay mucha gente que se le ha metido la lluvia a sus casas. Sabemos que mucha gente se les echó a perder su patrimonio familiar. Pero pues lo más importante es la vida, licenciada, y creo que preservarlo es lo más importante en estos momentos. Y atentos a todas las indicaciones oficiales, a las cuentas de ustedes, de Protección Civil, de Bomberos, Seguridad Pública y del municipio. Gracias por su tiempo. A la orden, licenciada. Gracias. Igualmente, igualmente, comandante. Muy buenas tardes. Francisco Contreras, quien es el director de Protección Civil y Bomberos del municipio de Piedras Negras. Y ahora vamos a lo que sucede allá en Ciudad Acuña. Don Osiris Cantú nos da cuenta de las afectaciones que ha provocado las lluvias en el municipio de Acuña. Sin que por fortuna se sufrieran consecuencias graves, las intensas lluvias de la madrugada de este sábado dejaron, según los informes de la Dirección de Protección Civil, en promedio dos y media pulgadas de agua, inundaciones ligeras en las partes bajas de la ciudad y en por lo menos cuatro colonias, cierre de vados por algunas horas, solo una familia del fraccionamiento fundadores fue llevada a uno de los albergues a petición propia y lo más destacable sería el rescate de dos jóvenes trabajadores que fueron precisamente rescatados de un pequeño islote en el vado del fraccionamiento Veracruz al subir el nivel del agua e impedirles la corriente cruzarlo. Leonardo Carrera, subdirector de Protección Civil, señaló que desde las tres de la madrugada se activaron las alarmas para avisar a la población la llegada de fuertes lluvias y a partir de esa hora fue permanente la presencia en las calles de todos los elementos de esta dependencia, bomberos, seguridad pública y grupos de radio auxilio, recorriendo todas las colonias y sectores para brindar apoyo a las familias que lo requiriesen y en prevención de lo que pudiera ocurrir. En colonias como Las Alamedas, Fundadores, Veracruz y La Misión, algunas familias pidieron ser evacuadas, pero al bajar la intensidad de la lluvia no fue ya necesario, pues el agua que empezaba a entrar a sus casas empezó también a descender. Ese fue el panorama que dejaron las lluvias fuertes sin llegar a ser una tormenta, sin daños graves que lamentar afortunadamente para esta frontera. Desde Ciudad Acuña para Radio Zócalo Noticias, Osiris Cantú. Ya están viendo a Osiris Cantú quien nos dice que a pesar de las lluvias que se han registrado, los arroyos están libres de basura. La limpieza y desasolve que como tarea permanente realiza el gobierno municipal en los arroyos de este municipio han dado inmejorables resultados que se constataron en las lluvias de este sábado en que no obstante la gran cantidad de agua que cayó y que todos los arroyos incrementaron considerablemente sus cauces, el agua fluyó rápidamente al estar despejados de todo tipo de maleza y basura, evitando inundaciones en la ciudad, que es el objetivo de estos trabajos. Así lo destacó el alcalde Roberto de los Santos, quien dijo que se va logrando concientizar a la ciudadanía en cuanto a la cultura de la prevención y no contaminación de la ciudad, pues además de la labor del municipio para retirar basura de todo tipo y maleza de los cauces, la gente evita ya, y eso es claro, el convertir esas áreas en basureros, depositando desde escombro hasta basura doméstica, ramas, colchones y muebles viejos. El alcalde se mostró satisfecho de que la gran lluvia registrada durante la madrugada que se acumulaba tradicionalmente en las partes bajas, requirió solo de una o dos horas, quizá menos, para fluir, evitando inundaciones o encharcamientos prolongados, y reconoció la cultura de previsión que va permeando entre la población. Desde Ciudad Acuña, para Radio Zócalo Noticias, Osiris Cantú. Las dos de la tarde, ya con 28 minutos, así la situación allá en Ciudad Acuña. Ahora vamos a algunas de las imágenes, porque le agradezco, son muchísimas, realmente muchísimos mensajes que nos envían y que nos dicen cómo se encuentra la ciudad de Piedras Negras. No me pierdo las noticias, gracias por tenerlos al tanto. Les comparto un video de atrás de mi casa en Villa de Fuente, la calle Allende, justamente allá en este sector estaba transmitiendo nuestro compañero Mario Alvarado. Y sí, es que el susto o el miedo de la gente, el temor de la gente, este es lo correcto, es que haya algún desbordamiento y nos dicen, ojalá que nos avisen, ojalá que nos avisen con tiempo. Si tenemos algunos videos, se los vamos a mostrar. Mientras le doy lectura a lo que ocurre, mire, cómo está. Es en Villa de Fuente, ¿verdad? Sí, es en Villa de Fuente, exactamente. Y luego hay otros de la calle, nos dice, aquí en Hacienda, en la calle Juan Antonio Cobo, también estamos hundidos, inundados, pues es el temor, ya el agua está otra vez entrando a las casas. En la Colonia Doctores también nos envían imágenes. Esta es de la Colonia Doctores, esta que le comparto, Colonia Doctores. Otra, quisiera saber si están entregando ayuda o kits, ayer y hoy en la Hacienda del Rosario. Sí, están entregando, esta es de la Colonia Acoros. Y muchas, muchas otras imágenes de sectores de Piedras Negras, calle Juan de la Barrera y Endrino. Bueno, son varios sectores y ahí están las imágenes, esta es de Villa de Fuente, es donde nos dicen, ¿usted cree que se desborda, que se desbordará el arroyo? ¿Qué es lo que nos avisen a tiempo? Acá en Hacienda, no, llegan las ayudas a la calle Santiago Ritle, por los números del 1100 hasta el 1126. Otra persona, la familia, le agradezco mucho a la familia Cedillo, que están informándose con nosotros esta tarde, que nos brindan el video de cómo se encuentra la situación allá en la Colonia Acoros. Los dos, también otro video que nos envían, le decía yo, de la Colonia Hacienda, donde las casas se han reblandecido y están, pues, separándose de las paredes. Hay una fuga de drenaje grande en la calle Granate, esquina con Zafiro, en la Colonia de los Espejos. Este es otro punto, ¿eh?, que ante quizá también el taponamiento del drenaje por la lluvia y por toda la basura que arrastra, quizá pudiéramos tener problemas con el drenaje. Algunas fugas de drenaje. Ojalá, y anden casa por casa los de la Cruz Roja, porque pasaron por mi calle, la Quetzaltepec, nos están preguntando. Dice que fue, bueno, este fue al mediodía, este mensaje, lo leo como quiera. Nada más hay cuatro combis de la ruta, dos cuarenta minutos estar esperando la ruta. Qué bárbaros es lo que nos dice. Solo cuatro, cuatro unidades. Y, bueno, pues, otras vialidades de la ciudad de Piedras Negras. Así nos van llegando los videos, las imágenes y nosotros las compartimos. Y le agradecemos mucho que, primero, que se cuiden, que estén atentos a la vida, que fue lo que dijo, a preservar la vida, que fue lo que nos dejó como comentario o recomendación el comandante de bomberos, Francisco Contreras Obregón, hay que preservar la vida más allá del patrimonio. Sí, la sala se restablece, el comedor se restablece con mucho, mucho esfuerzo. Por supuesto, lo sabemos porque han padecido, no una, muchas, muchos embates de la naturaleza y de la lluvia. Estas familias en este sector, pero también en otros, como Villa de Fuente, como la Colonia Vistahermosa, sabemos perfectamente dónde se anega la lluvia. Son las dos de la tarde con 31 minutos. Vamos a hacer una pausa, regresamos porque tenemos otros temas que comentarles esta tarde. Hola, mi nombre es Renata y después de mucho tiempo, hoy regresé al lugar donde nací. Aquí aprendí a andar en bicicleta. Aquí, pasadas las tardes después de la escuela. ¡Ay, Bruno! No, mi secundaria, el mercado, mi colonia. Estoy muy feliz de regresar. Y porque mi país me importa, ya actualicé mi domicilio y mi credencia para votar. Tú también notifica al INE cualquier cambio en tus datos y participa en las decisiones de tu localidad. Buenas. ¿Qué lo trae por acá, jefe? Se me descompuso el coche y lo peor, se me terminaron los datos. ¿Y ya entró al portal de usuarios del IFT? Ahí puede ver otros planes. Algunos tienen redes sociales sin costo. También puede ver a dónde llega la señal de su celular para que no le falle con mapas y toda la cosa. Tiene hasta un simulador de consumo y un comparador de paquetes y precios. ¿A poco? Pues entrele al portal para que nunca lo agarren en curva. www.ift.org.mx-portal-usuarios Instituto Federal de Telecomunicaciones Antes las oportunidades no eran como ahora son. Yo veía muchos peloteos en grandes ligas. Yo quería ser como ellos. Abrieron la convocatoria para academia. Hice las pruebas y gracias a Dios que... Entra a la CONAE. Tengo mejor preparación. He mejorado mi técnica. Yo estoy pudiendo cumplir mi sueño. Yo quiero seguir representando a mi país. Quiero poner el nombre de México en alto. CONAE te da todo para que alcances el triunfo sin barreras. Acércate a nosotros. www.go.mx-conade. Estamos de regreso. Son las 2 de la tarde con 34 Minutos. Nos continuamos informándole esta tarde a través de Radio Zócalo y Super Channel. Nos siguen enviando imágenes. Calle Doctor Elías Treviño en la Colonia. Doctores, ¿cómo está el nivel del agua? Pero hago un paréntesis de las lluvias para darle lectura a este mensaje tal cual. Nos dice, hay una pareja quien es seguro 79. Es la clínica 79. La mujer está embarazada. Tiene ya 40 semanas. Y hasta se pasó por una semana. El médico de urgencias le dijo que tenía 6 centímetros de dilatación y ahora ya la dieron de alta porque según no tiene nada de dilatación. Estamos esperando al subdirector Puente, pero no quiere dar la cara. Tenemos más de 40 minutos esperando aquí afuera de su oficina. Nos tenemos que esperar a que el bebé tome líquido y venga mal para que mi esposa pase otra semana más para que la puedan atender. Aquí seguimos esperando al subdirector a ver a qué hora viene a dar la cara. Hablamos con la trabajadora social y la respuesta de ella fue que ella no puede hacer nada porque la orden la había dado el ginecólogo. Es el miedo de que vaya a suscitarse o a darse alguna negligencia médica. A tiempo hay que atender a esta persona. Le vamos a pasar la queja a nuestros compañeros reporteros para que le puedan dar apoyo y pueda tener la respuesta que busca. Vamos, le digo, hay otros temas, no solamente la lluvia, sino vamos a la información policíaca porque aún con las lluvias los ladrones, los delincuentes no tienen piedad. Armando Valdés Martínez en la vía telefónica. Armando, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, mía. Buenas tardes, audiencia de Telefocal Noticias. Mía, fíjate que el día de hoy, hablando de ladrones, primeramente vamos con estas dos personas que habían sido arrestadas por cometer cuando menos ocho robos aquí en la ciudad de Piedras Negras. Y estas personas ya fueron puestas a disposición de lo que es el juez penal por el motivo de robos con violencia. Pero principalmente uno de ellos fue detenido, fue consignado por el motivo de robo con violencia e intimidación a las personas. Elío Maximiliano Frente Limón, quien fue detenido por la última vez. A él se elegiró una orden de aprehensión por ese motivo. Él se le vincula, o sea, de lo que es el robo con violencia cometido a la farmacia Econofarmia, ubicada en la calle, en la colonia Vistermosa y sobre la calle, lo que es el de la Avenida Industrial. Otra persona que ya también había sido detenido antes sobre ese caso, se trata del otro asaltante que también fue detenido. Y se trata de una persona que fue detenida cuando también por esos robos que se habían cometido a diversos lugares de aquí en la ciudad de Piedras Negras. Asimismo, que fue puesto a disposición ya del juez de la Fiscalía General del Estado por los motivos de robo con violencia e intimidación a las personas. Este sujeto también fue consignado el día de hoy ante lo que es el juez penal por el motivo de robo con violencia. Más información también, ayer dábamos cuenta de que se había cometido otro robo también con violencia, pero este en lo que es una carnicería, una carnicería ubicada en la colonia La Constancia, donde un sujeto armado se llevó 12 mil pesos en efectivo tras amagar a la dependiente aparentemente con un arma de fuego. Los elementos de la Fiscalía General del Estado ya buscan al probable responsable de estos hechos que registraron lo que es la noche. Y hablando también de otros incidentes ocurridos durante la noche, una persona se encuentra ahorita delicado de salud después de que fuera agredido a golpes por parte de otro compañero de Parranda. Resulta que ambos estaban en la colonia Las Palmas ingiriendo bebidas embriagantes, cuando de pronto esta persona, el responsable de estos hechos, comenzó a agredir supuestamente con un palo de escoba a su compañero de Parranda. Sin embargo, las lesiones que considera son consideradas como de consideración. Según esto se llama, el lesionado fue a Julián Ramírez Rodríguez, 38 años de edad, y como probable responsable de estos hechos ya se arrestó a lo que es a Francisco Amaya Medina, de 29 años de edad. Esta persona, estos hechos ocurren en la calle Pinos y la calle Suazo Atreviño, en el sector Las Palmas, según la misma información de seguridad de la entidad municipal, y donde las personas se encuentran con una fractura de cráneo debido a la fuerza golpiza. Media audiencia de Telezocan Noticias, recordamos que el día de antier se registró la violación de una jovencita de 16 años estudiante del CEDATIS 34. Me llega a mi memoria cuando también otra estudiante del CEDATIS 34, que circulaba ya sobre camino a la colonia Vistermosa, entre las fábricas y la colonia Esfuerzo Nacional, también fue abusada sexualmente por un sujeto, y a pesar de que había cámaras, también esa violación hasta el momento acaba de impune, así como las otras cuatro registradas en este año en el sector poniente de la ciudad, lo que es colonia Villas del Carmen, y fraccionamiento año 2000, donde recordemos que tres jóvenes que iban a las maquiladoras cerca de las seis y media de la mañana, también fueron abusadas sexualmente por sujetos desconocidos, o por el mismo violador que podía ser un violador en serie, y mismo que ya la Fiscalía General del Estado trata de ubicar, porque también queda pendiente aquel que fue violado en lo que es en la colonia Roma, a un costado de la iglesia de San Juana. Y la situación, pues es un gran trabajo, están llevando a cabo declaraciones y todo, para ver si podía ser el mismo violador en serie, que está actuando aquí en la ciudad de Piedra Negra, media audiencia de Rezócalos, esta es la información policíaca más importante generada al momento. Efectivamente, Armando, son diferentes casos, y sí, ya como nos das este recuento, en efecto son violaciones a trabajadoras de maquiladora, a esta madre de familia que la llevaron hasta el Paseo del Río, y ahí se consumó la violación, vamos, son muchos casos en diferentes puntos, y pudiera ser la misma persona, o tener varios violadores en las calles de Piedras Negras, cosa que nos alarma, porque están nuestras hijas y nuestros hijos, en este caso solo han atacado mujeres, pero están nuestras hijas e hijos caminando en la ciudad, y no sabemos en qué momento pudieran ser víctimas de estos sujetos enfermos. Así es, es una situación, y fíjate que lo menciona esta palabra, pudiera ser uno, no sé qué es más preocupante, si es el violador en serie, o pudieran ser varios violadores, es preocupante esa pregunta que te haces, bueno, la analizo ahorita, y pues no sabemos qué sería mejor, tener uno para que detengan, o sean varios, no sabemos de verdad, pero la verdad es un delito que debería actuar más con prontitud en este caso. Gracias Armando, gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Las dos de la tarde ya con 40 minutos, Armando Valdés Martínez y la información que se ha generado hasta el momento de la nota policía. Hablando precisamente de seguridad, la alcaldesa Sonia Villarreal, comentó, o vamos, tiene esta intención de reactivar el Consejo Ciudadano de Seguridad, y además, además de todo esto para prevenir precisamente los casos de violencia que se han registrado en Piedras Negras, también están preparando operativos, no hay que descuidar que vienen ya los festejos patrios. La presidente municipal de Piedras Negras, Sonia Villarreal Pérez, dio a conocer que se reactivará el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, con el fin de contribuir a enriquecer la estrategia y políticas que se aplican en dicha materia. Estableció que así quedó de manifiesto en la pasada reunión del Consejo Estatal de Seguridad, donde además se referendó que continuarán los operativos, por tierra y aire, para detectar generadores de violencia, como los realizados en días pasados. Ustedes saben que Piedras Negras en la administración pasada dio de alta o puso lo que es el Consejo de Seguridad, esta en este año yo no lo he llevado a cabo, y es una de las cosas que nos solicitaron. También tuvimos, por ejemplo, la de Protección Civil, y bueno, nosotros el Consejo de Protección Civil sí lo tenemos activo, a diferencia de otros municipios, pero el de seguridad no. Entonces, es una cosa que yo tengo que realizar, y fue uno de los acuerdos precisamente en esta reunión de seguridad. Otra de las cosas que se vio fueron los operativos que se han estado realizando, en el caso de, pusieron ahí como ejemplo, en el caso de Piedras Negras, si se realizaron, ustedes saben que estuvieron tanto en Guerrero y Hidalgo, como en Piedras Negras, haciendo los operativos en las brechas, tanto por tierra como por aire, buscando generadores de violencia. Además, Villarreal Pérez señaló que en dicha reunión se abordaron los protocolos de seguridad que deberán seguir todos los alcaldes del Estado, con motivo de los festejos patrios. Indicó que la instrucción fue realizar operativos de vigilancia para garantizar que dichas celebraciones se realicen sin ningún tipo de inconveniente. Hablaban de ciertos protocolos de seguridad que se tienen que seguir, sobre todo con los alcaldes, para el grito de independencia, una ceremonia o un festejo que se hace en las ciudades, y que es la fiesta del pueblo en la mayoría de los municipios, y que se tienen que seguir ciertos protocolos de seguridad, sobre todo para los alcaldes y los ciudadanos de Piedras Negras. Voz informativa, Armando López Capetillo. Dos de la tarde, ya con 43 minutos. Dos con 43. Nos envían, precisamente hablando de la alcaldesa, dice, la presidenta pasó por Avenida Román Cepeda, pero no llegó a ver la situación en Colonia Tierra y Esperanza, en Avenida Montes también se inunda. Era lo que comentábamos con el comandante Francisco Contreras. Hay otros puntos en los que ya se están presentando inundaciones por que llueve sobremojado. Efectivamente, esta frase que hemos escuchado es verdad. Se han dado situaciones extraordinarias por la lluvia que se ha acumulado, la del lunes por la madrugada, y estos otros días de lluvia. Disculpen, no sabes si va a haber algún apoyo para las personas que no hemos podido ir al trabajo, bueno, las maquiladoras iban a hacer lo suyo. Y también va a haber un programa de empleo temporal donde le van a pagar a la gente precisamente por limpiar y por rehabilitar sus viviendas. Vamos a otra información. Déjenme decirle que hay que apagar la luz. Yo sé que estamos muy tranquilos, ¿no?, porque ya van bajando las temperaturas, pero Ángel Robles nos alerta de que el subsidio de Comisión Federal de Electricidad va a finalizar el último día de septiembre. El subsidio que Comisión Federal de Electricidad otorga en los meses de mayor calor finaliza el último día del mes de septiembre, por lo que se recomienda a los usuarios que, una vez concluido este, modernen el consumo de la energía eléctrica. Así lo informó la delegada de la Procuraduría Federal del Consumidor, Ludivina Benavides Surenda, quien dijo que producto de ello, en el mes de octubre, se incrementan las quejas por altas facturaciones del servicio. La funcionaria agregó que es por ello que los consumidores deben de tomar en cuenta que, ante estas situaciones, la paraestatal siempre justifica sus cobros verificando el consumo que se tuvo, ya sea en la casa o en el negocio. Bueno, ahí es donde se refleja una cantidad mayor al consumo, por lo tanto, la Comisión Federal se ampara con los marcajes que hacen los mediores instalados en el interior de los establecimientos o de las casas habitaciones. Es importante que estemos conscientes que aún tenemos energía eléctrica subsidiada y que esto termine el último de septiembre. Lo más fuerte de las quejas siempre lo recibimos en octubre, precisamente porque es ahí donde ya no tiene subsidio de energía eléctrica. Voz informativa, Ángel Robles Estrada. A las 12 de la tarde ya con 41 minutos, 2.41, la temperatura 24 grados termina en calor, entre comillas, y termina el subsidio, así que cuidado, apagar las luces que no se estén, de las habitaciones que no se estén ocupando porque el recibo nunca nos deja descansar. De Comisión Federal, son las 2.45. Hacemos una pausa, vamos a regresar con información de Del Río y también de Igol Paz en el tema de las lluvias. El mundo de los negocios evoluciona en Holiday Inn Express Piedras Negras. Inicia tu día laboral con entusiasmo. Contamos con transportación a tu empresa, Internet inalámbrico, centro de negocios, sala de reunión, llamadas locales y 01800 gratis, gimnasio, alberca techada y climatizada, desayuno buffet. Te invitamos a conocer nuestro nuevo concepto hotelero. Reserva en el mejor hotel business class de la ciudad. El mundo de los negocios evoluciona en Holiday Inn Express Piedras Negras. Pues, ¿qué tanto traes en esa mochila? ¿A poco sí puedes? Claro, porque desde que tenemos Forti Desayunos en la escuela, el DIV me hace fuerte. En DIV Coahuila nos preocupamos por la alimentación de tus hijos, con la confianza de que con Forti Desayunos se come sano y rico, con un menú supervisado por especialistas. Ah, pues entonces vende, para que me ayudes con las bolsas del mercado. ¡Ay, mamá! DIV Coahuila me hace fuerte. El comité organizado convoca a la ciudadanía a instalar un stand en la Feria de Piedras Negras 2018 que se llevará a cabo del 28 de septiembre al 7 de octubre para participar con la venta de comida, bebidas, artesanías, exposiciones y ventas menores. Informes en las oficinas de fomento económico y turismo de la presidencia municipal o llamar al 878-111-4932. En Coahuila, con el programa de estímulos fiscales, arreglas todo. En septiembre, aprovecha. 30% de descuento en licencias de conducir. La actualización de vehículos con placas anteriores cuesta 3,500 pesos más el laminado. Hay más de 60 estímulos fiscales. Consultalos y paga en www.pagafacil.gov.mx Arregla todo con tu contribución fuerte. Coahuila es. Regresamos a las 2 de la tarde ya con 48 minutos, 24 grados la temperatura en la ciudad de Piedras Negras. Centro de mensajes es 878-123-4567. El de radio y el 878-123-4567. Este que aparece es el de radio. 878-123-4567. También tenemos el de televisión 878-122-2222. En la vía telefónica Eliazar Ibarra, nuestro compañero periodista del lado americano quien también pues tiene la información que se genera al momento allá. Eliazar, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, licenciadas amigos de Super Channel 12? Muy buenas tardes. Le estamos dando segmento a este tema que tiene que ver con la construcción del complejo policial y de bomberos. Platicamos con el gerente Iván Morúa acerca del avance de esta obra que pues tiene un retraso de un año y apenas pues un 27% de avance en los trabajos como bien lo hemos dicho en este espacio. Este proyecto que tuvo una inversión original de 6 millones de dólares bueno pues tuvo muchas complicaciones con la participación de distintas constructoras hubo por ahí incumplimiento y todo esto llevó pues a la contratación de una nueva compañía constructora y por supuesto se modificó la inversión actualmente de 8 millones de dólares y de acuerdo al funcionario municipal bueno pues ya la compañía que recién fue contratada ha quedado en acuerdo de ya continuar con estos trabajos y contemplan su finalización a mediados del 2019 así que bueno pues esta obra que pues tiene un importante retraso se ubicará como también lo hemos comentado sobre la calle Monroe apenas pasando el puente internacional número 2 frente a los campos de béisbol del Moncadas y bueno esperemos que en esta ocasión y ya finalmente la constructora nueva no represente algún problema como lo fueron las anteriores compañías que pues intensivamente incumplieron con los contratos y eso llevó pues a pérdidas al ayuntamiento que tuvo que modificar la inversión la millonaria inversión licenciada un año nada más de retraso en la obra increíble un año de retraso ellos habían contemplado inicialmente terminarla en exactamente un año sin embargo pues todo lo que sucedió trajo como consecuencia pues esta extensión y que se transforma en un retraso pues muy importante Eleazar en cuanto bueno esto es lo de las obras pero en cuanto a las lluvias presentan algún daño allá en la ciudad de Igolpaz ya pasando a otro tema Eleazar hemos recorrimos esta mañana parte de la ciudad parte del condado y hemos visto que en lo que es esta conocida colonia las quintas fronterizas y otra que está contigua se llama Cedar Ridge hay la construcción de un canal de desagüe y vemos que no no está funcionando no se le dio la pues la como se le podrá decir el pues el espacio suficiente para que pueda fluir el agua esto conlleva a que los accesos a estos dos sectores pues se sigan inundando y representen obviamente molestia para los residentes de esa zona son dos accesos de dos que tienen esas colonias pero bueno de acuerdo al comisionado Gerardo Morales pues la obra que hizo el estado respecto a este canal de desagüe pues no tuvo un costo no tuvo ningún costo para el condado de Maverick pero no no está suficientemente construida para hacer la función para la que fue construida así que bueno ese es un tema y respecto al resto de la ciudad bueno pues a diferencia del día martes miércoles que se registraron fuertes lluvias en esta ocasión no hubo daños los arroyos fuyeron normal en donde sí pudo haber algunas complicaciones que inclusive el agua invadió algunas viviendas es allá en el sector Chulavista como lo habíamos mencionado pues existen algunas residencias que se ubican a un costado de un arroyo y obviamente el caudal se incrementó teniendo como consecuencia esto que ya le mencioné perfecto gracias como siempre buenas tardes buenas tardes son las 2 con 53 fíjense que nos comenta también nuestro compañero Herbeis y Fuentes allá en del río el nivel del arroyo de San Felipe acá en del río Texas nos dice se incrementó de manera considerable durante la madrugada por las 4 pulgadas de lluvia que se registraron asimismo la policía reportó 4 vehículos varados en desniveles donde las calles estaban inundadas no se reportaron personal desionadas actualmente el nivel de los arroyos ha disminuido por lo que ya no representan un peligro para la comunidad pero pues 4 pulgadas de lluvia evidentemente dejaron daños allá en del río Texas donde también nos informa nuestro compañero Herbeis y Fuentes y le agradecemos la imagen y el dato que nos pasa para darle cuenta de lo que ocurre mire nos siguen preguntando más adelante vamos en unos minutos ya vamos al pronóstico del tiempo porque nos dicen va a seguir lloviendo nos pregunta una pequeñita de 11 años de edad le vamos a preguntar a Vivian en unos segundos más donde se va a seguir lloviendo muy feo es que estoy aquí en mi casa con mis hermanos quiero saber si va a llover todo el día vamos con Salvador González quien tiene una denuncia allá en el hospital de zona del seguro social Chava te escuchamos buenas tardes efectivamente licenciada muy buenas tardes les saludo con mucho gusto ya en esta tarde nos encontramos sobre el área de urgencias del hospital de zona número 11 del instituto mexicano del seguro social de un padre de familia preocupado sobre todo porque ya su esposa cumplió nueve meses más agregándole una semana y media precisamente y la trajo aquí al hospital de zona número 11 para ser atendida pero señala que no la quieren atender él es un trabajador de la empresa Lirifus sector acorde don Felipe que nos hizo el llamado precisamente a través del centro de mensajes don Felipe muy buenas tardes muy buenas tardes don Felipe a quien tiene aquí adentro su esposa como se llama mi esposa se llama Santa Isabel Roldanza Marripa Santa Isabel Roldanza Marripa que ya tiene nueve meses de embarazo más una semana y media y hoy por la mañana la trajo ¿por qué motivo don Felipe? la traje porque trae sangrado y trae mucho dolor en el estómago de hecho nos tuvimos que ir caminando el doctor Amaya que es el médico de urgencias le dijo que ella traía seis de dilatación doctor Amaya doctor Amaya la metieron al área de toco después de dos horas me mandan llamar y la miro sentada en el silla de ruedas y le digo ¿qué pasó? me dice no pues no me quisieron nada pues dice que no la conectaron con suero ni nada simplemente la tenían acostada en camilla y que el hijo si no tenía contracciones no la podía atender entonces le dice quiere que se venga el lunes pero le vuelve a comentar dice si te vienes el lunes y no traes contracciones y no traes ningún tipo de dolor ni nada te voy a volver a regresar y lo que dio a entender es de que los médicos del área de urgencias no tienen su palabra no cuenta para decidir si le internan o no le internan ¿y aquí trataste de hablar con el subdirector? hablé con el subdirector Fuente y tengo una hora esperándole ahí en su oficina y no simplemente no aparece vine y lo busqué con las recepcionistas lo cual le hablaron para decirle que tenía una inconformidad lo pusieron en altavoz y la respuesta de él fue que él no iba a contradecir al ginecólogo y eso es lo que él dijo eso es lo que se va a hacer y la preocupación tuya sobre todo es que esté en riesgo tanto tu esposa como tu niño claramente que sí porque me preocupa que el niño pueda tomar líquidos y pues se le puede ahogar a mi esposa dentro de su vientre ¿me entiendes? o no sé realmente no sé qué es lo que están esperando los médicos a que venga mal o a que tenga que pasarle algo más grave para que la puedan atender Pues está la preocupación de don Felipe que nos hace el llamado a través del centro de mensajes para hacer esta denuncia pública y que se le ponga atención aquí en el hospital de zona número 11 A tiempo Chava para que luego no estemos pues aquí comentando alguna negligencia o alguna tragedia vamos a entiendo que le vas a ayudar Chava para que le den una respuesta ¿no? y ojalá que pudiera tener de acuerdo al conocimiento de los médicos ojalá que pueda tener una respuesta positiva Claro que sí aquí nos quedaremos estaremos pendientes trataremos de preguntar precisamente al interior del hospital de zona con los directivos de este hospital para ver qué respuesta le dará a don Felipe porque señala que él quiere hablar con el subdirector y tiene una hora esperándolo pero nada que aparece en su director por eso estaremos pendientes de este caso que nos comparte don Felipe a través del centro de mensajes ahorita va a aparecer ya verás gracias Chava muy buenas tardes gracias buenas tardes ojalá que le den atención la señora Santa Isabel Roldán que tiene ya pues un sangrado y se preocupa ¿no? para que este embarazo llegue a feliz término pregunto usted por el pronóstico del tiempo tenemos todos los datos correctos con la autoridad en el tiempo que es Vivian de Loro Micare empresa comprometida con la comunidad presenta el pronóstico del tiempo 24 grados la temperatura actual en la ciudad de Piedras Negras para quien nos consulta a través del centro de mensajes la información de radar nos informa que para la región de Piedras Negras y Golpaz continúa la probabilidad de precipitación lluvias de ligeras a moderadas en este momento se presentan en la región de Piedras Negras y Golpaz también en la frontera del río Iacuña se presentan lluvias de ligeras a moderadas en la serranía de Coahuila no es la excepción probabilidad de precipitación durante toda esta tarde y en la región sur central de Texas Ubalde Crystal City Carrizo presentan lluvias de ligeras a moderadas pero también una alerta de inundaciones en ese sector y también de vigilancia por parte del Servicio Meteorológico Nacional de los Estados Unidos hasta el día de mañana a las 9 de la mañana va a estar esta vigilancia de inundaciones en este sector el pronóstico actual para la región de Piedras Negras y Golpaz indica un 60% de probabilidad de lluvia para Piedras Negras una temperatura máxima alrededor de los 29 grados debido al primer sistema frontal o frente frío que se presenta ya en el norte del estado de Coahuila y sur central de Texas la temperatura mínima durante este sábado en los 22 grados un 80% de probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas para esta noche el día de mañana domingo esperamos una máxima alrededor de los 28 grados la mínima alrededor de los 22 y continúa la probabilidad de precipitación de un 40 a un 60% el día lunes un 20% de probabilidad de lluvia ya un poquito más baja esta probabilidad de precipitación pero todavía latente la temperatura máxima durante el inicio de semana laboral 29 grados la mínima en los 22 el resto de la semana la temperatura máxima oscilará alrededor de los 31 y los 32 grados y la temperatura mínima se mantendría alrededor de los 23 para este próximo jueves viernes y sábado vuelve la probabilidad de precipitación de un 20 a un 30% para la región de piedras negras y golpaces la información del pronóstico del tiempo le saluda Vivian Luna desde Super Channel 12 la autoridad en el tiempo que pase un excelente fin de semana MICARE presentó El pronóstico del tiempo Gracias a Vivian por la información del pronóstico del tiempo hay que mantenerse como lo decía Vivian atento a nuestras redes sociales de Grupo Zócalo porque se actualiza el pronóstico del tiempo minuto a minuto y a las autoridades también a las cuentas oficiales de protección civil de bomberos de Policía Piedras Negras la Policía Preventiva Municipal y del municipio para saber qué hacer en caso de alguna contingencia le agradezco que se haya informado con nosotros el trabajo de nuestros compañeros reporteros y periodistas de Grupo Zócalo a los equipos de radio y de televisión y lo invito para que a las 6 de la tarde por lo pronto hoy cierre la jornada informativa con el licenciado doctor Sergio Barbosa mañana los fines de semana el Siboney Alvarado la licenciada Siboney Alvarado y el licenciado Edmundo Garzalara le dan cuenta de lo que ocurre los fines de semana a las 9 de la mañana y a las 6 de la tarde que tenga un excelente sábado cuídese y manténgase informado con nosotros buenas tardes Música ¡Gracias!